Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este canal. Bienvenidos a esta serie de vídeos. Este es el número 3 en el que vamos a hablar acerca de la administración de los negocios. ¿Cómo pagar menos impuestos? ¿Cómo organizar su negocio? ¿Cómo ganar más dinero? No se olvide, suscríbase a nuestro canal para que esté bien informado. Hola, amigas y amigos, bienvenidas. En este vídeo vamos a ver cómo usted organiza su negocio cuando éste va en crecimiento. Después de ser un sole proprietorship y luego operar de la misma forma, quizás con su esposa, y ahora viene la opción del crecimiento. La obligación inicial era leve, su negocio no vendía mucho, pero ahora estamos viendo que si seguimos siendo una LLC o seguimos siendo sole proprietorship, tenemos mucho dinero en impuestos que pagar. Y esto se trata de trabajar más, ganar más, pero pagar menos impuestos. Para que usted sea beneficiado en todo tipo de créditos tributarios, para que se beneficie en no pagar tanto self-employment, es decir, el impuesto al empleo por cuenta propia, y pueda tener un dinero que solamente pague taxes federales y no pague self-employment. Aquí vamos a organizar. La LLC la podemos elegir, tributar como corporación o podemos iniciar una corporación. Dentro de las opciones de la LLC o de tener una corporación, podemos elegir tributar como small business, como corporación S. Lamentablemente, esta elección solo está disponible para personas que tengan un seguro social válido y sean residentes. La ley no establece si debe ser residente con green card, pero dice que tiene que ser residente. Es decir, que una persona que sea residente por el número de días, que tenga permiso de trabajo y tenga seguro social, va a poder tener una corporación S y va a poder recibir una forma W-2 como salario. ¿Por qué? Porque cuando yo soy sole proprietorship o soy LLC de dos miembros, cuando soy sole proprietorship, tributo en el anexo C, es que yo sé, cuando soy una LLC de un solo miembro, tributo de la misma forma que antes, es decir, en el anexo C, la única diferencia entre sole proprietorship y sole member, es decir, que ya está inscrito en la Secretaría de Estado con una LLC, es que sus liabilities, sus activos están protegidos. ¿Por qué? Al usted inscribir como LLC o incorporar, lo que hace usted es separar los negocios de la vida personal. Ejemplo, usted tiene su casa y usted alcanzó el sueño americano. Ha pagado su casa. Ha invertido en una segunda casa que también la ha pagado. Si esta segunda casa está pagada, ya no es el banco. Es suya. Pero estamos en el país de las demandas. Entonces, si un inquilino se cae, se rompe, se fractura la espalda, va a demandar al dueño de la casa. Imagínese que usted tenga tres casas ya pagadas. Generalmente, el error que tenemos los latinoamericanos, los hispanos, es que como ya pagamos y el seguro nos cuesta 1,200, prefiero no va a pasar nada. No tengo ni siquiera seguro de liabilities en la casa. Y tengo tres. Y tenemos hispanos que viven ahí. Y el hispano o el americano sabe que este país es el de las demandas. Si tiene un accidente, lo va a demandar. Ahora, si las tres casas tiene a nombre suyo, ¿qué pasa? Que el abogado va a ver las tres casas en un solo monto de demanda. Lo único que está a salvo es su casa personal, aunque esté pagada, pero tiene el Homestead Exemption, que no le puedo demandar, porque es donde usted vive. Pero estas tres casas, que están todas a su nombre, las voy a demandar. Y el abogado ve, la una casa vale 200 mil, otra 300 mil y otra 300 mil. 800 mil dólares de patrimonio. A eso va a ir a demandar. Y usted, como la persona se lesionó, probablemente pierda sus casas. Ahora, si usted tiene cada una de las casas bajo una LLC, ¿qué significa? La LLC es suya. Eso no quiere decir que yo puedo demandar a usted y llevarme las casas. Significa que cada una es una entidad independiente, autónoma. Si yo demando a la casa número tres, la demanda se va a quedar en la casa número tres. No va a ir a su patrimonio. ¿Por qué? Porque es como una burbuja, se llama el velo corporativo. Está protegida de demandas. Ahora, no quiere decir que le protege de la demanda para que no le demanden. No es así. La demandan y solamente esa es la que sufre las consecuencias. Usted responde con ese monto del capital invertido ahí, en esa casa, o con el valor de la casa. Las otras casas están a paz y salvo, porque no son parte de la demanda, si cada una de estas son una entidad separada. Otras personas prefieren tener un umbrella insurance, pero esta clase no es de insurance, entonces simplemente tocamos ese tema y pasamos. Una vez que usted decide incorporar, regresamos a la corporación, entonces usted ya tiene que pagarse más organizadamente y va a recibir el payroll. Número uno, sole proprietorship. Usted, como sole proprietorship, no puede tener una W2, porque todo lo que le queda es suyo y sobre todo el monto que le quedó, tiene que pagar impuestos. Riesgo de auditoría, alto. Menos de 20 mil dólares es red flag para el IRS y más de 100 mil dólares es red flag para el IRS. ¿Por qué menos de 20 mil dólares es red flag para el IRS? ¿Por qué? Cuando su ingreso es menor a 20 mil dólares, sus créditos van a ser lo más alto posible. Por eso el preparador de impuestos le dice el más grande crédito permitido por la ley, pero por acá es un riesgo, gran riesgo permitido por la ley. Hagamos las cosas bien. Quizás queremos un reembolso y en un lugar nos dan un reembolso muy diferente, porque cuando usted va a la oficina de Carlos Ramírez, le decimos que el reembolso es de mil y va a otra oficina similar, van a decir que es de mil y se va por ahí donde le han recomendado que son los magos de las declaraciones de impuestos, los magos del income tax y le ofrece 6 mil dólares. Si es que eso pasa, no es, porque este es el más capo de los preparadores de impuestos, el mejor. No, no, no es así. Los resultados son como las matemáticas, 2 por 2, 4. Si es que el preparador le dice 2 por 2, 10, es porque algo está pasando y algo está mal. No se deje embaucar, engatusar, ni engañar de estos pseudo preparadores que hacen las cosas de esta manera para ganar más dinero de lo que moralmente, éticamente, legalmente deberían ganar. Entonces, al hacer una corporación tenemos este tipo de garantías. Simple, W2 y K1. Si es que es una corporación S, es la más económica, la que más me ahorra, porque no tengo que pagar tanto self-employment tax como cuando tengo una LLC que tengo que pagar hasta 130 mil dólares el self-employment tax. Sin embargo, yo puedo cambiar el tipo de entidad y solamente sobre 60 mil dólares hacer mi W2 y por los otros 62 mil dólares hacer un K1. Esto se llama compensación. La compensación de los oficiales es diferente del sueldo de los empleados. El nombre. Pero de ahí el concepto es el mismo. Aprender negocios, aprender cómo funcionan no es de cinco minutos. Lo único que estamos dando aquí es una orientación para que usted sepa y no le caiga de nuevo cualquier cosa que cualquier preparador o cualquier persona le diga. Aprender negocios, aprenda por sí misma, aprenda por sí mismo. Esto es Estados Unidos y aquí, si usted quiere crecer, tiene que organizarse. Las cuentas bancarias en cada una de las entidades son efectivas. Tiene que abrir una cuenta bancaria, tiene que tener los permisos respectivos para que de esta manera usted esté libre de culpa y haga las cosas como debe hacer para que no pague multas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, suscríbase a mi canal que vamos a tener este tipo de información. Vamos a seguir viendo este tipo de videos y vamos a concluir los videos para que usted esté bien informada, bien informado y alcance el éxito. Que tenga un buen día.